Los Ferris siguen dando de que hablar y no por su buena conducta, resulta que Pedro Ferris y Har, hijo del periodista Pedro Ferris de Conn, fue encontrado por su esposa en la cama con un travesti, la bella conductora Alexandra Stergios decidió cortar de inmediato con todo lo que tenía que ver con su esposo, la información la dieron a conocer en TV Notas quien dio la razón de la ruptura entre el matrimonio y fue porque a Pedro Ferris y Har le gustan los hombres vestidos de mujer, los seguidores en redes de la pareja se les hizo extraño que en sus muros ya no tuvieran fotos juntos y empezaron las preguntas a Ferris y Har quien respondió que ya no estaban juntos, Pedro Ferris y Har dejó de trabajar en el noticiero Estrella TV desde el mes de septiembre.